el legionario panameño freddy góndola ha recibido una tremenda sorpresa de uno de los mejores jugadores del mundo y que aparte es tendencia mundial en este momento se trata del jugador vinicius júnior quien envió un especial mensaje al futbolista de la liga deportiva alajuelense vinicius quien actualmente está envuelto en una polémica por sus bailes en las celebraciones y denuncias por racismo en la liga santander de españa le había enviado una felicitación a góndola con motivo de su cumpleaños que se festeja cada 18 de septiembre precisamente alajuelense utilizó su cuenta de twitter para difundir el mensaje de cumpleaños que la estrella brasileña le envió a góndola cabe mencionar que este vídeo oficialmente se produjo hace más de un año cuando el canalero aún jugaba en el deportivo tachira de venezuela hola freddy góndola un abrazo muchas gracias por el cariño de siempre y a la madre para el canalero ha de haber sido un momento muy especial el recibir un tremendo saludo de uno de los atacantes más importantes en europa y que mejor que recibirlo en el día de su cumpleaños cabe destacar que góndola cumplió 27 años de edad y se mantiene como uno de los mejores extranjeros de la primera división de costa rica y bueno amigos esto ha sido todo por el vídeo de hoy recordar suscribirte a mi canal para que no te perdas las noticias más importantes del fútbol de la región te pido que me regales un súper gracias así estarás ayudando al canal para que siga creciendo